Secuestran a joven cristiana para convertirla al islam y obligarla a matrimonio islámico en Pakistán. Alrededor de mil ratadas cada año. Una joven cristiana de 18 años fue secuestrada por un hombre musulmán junto con unos cómplices mientras estaba sola en su casa. Es frecuente que las mujeres de las minorías religiosas sean secuestradas y los autores de estos secuestros disfruten de la impunidad porque no hay una legislación en materia de conversión forzada, aseveró el abogado cristiano Sardar Mustac Gil.